Peleo en el cielo, sueños que persigo Nunca me detengo, siempre sigo vivo Nubes de colores, luz en las flores Pies en el suelo, corazón sin temores Oro en mis manos, bailo sin descanso Ritmo que me llama, vivo y no me canso Sonidos del pasado, recuerdos que he amado Futuros que vienen, risas que no mueren Ventanas abiertas, mundos que despiertan Dulce melodía, aire de alegría Oro en mis manos, bailo sin descanso Ritmo que me llama, vivo y no me canso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!